El proceso de capacitación para estos emprendedores termina en menos de dos semanas. Ya se trabaja en el cierre que comprende una gira a la zona de Boruca en Buenos Aires de Punta Arenas. Tiempo de preparación de nuevos conocimientos es parte de lo que lleva todo este esfuerzo. El proceso está para terminar más o menos el sábado 16 de junio, de hecho que este sábado tenemos capacitación y el sábado 9 de junio estaremos viajando a Boruca porque uno de los proyectos es con la parte artística y cultural, la elaboración de máscaras, bolsos, todo lo que tiene que ver con el arte indígena. Entonces el 9 de junio hay una actividad en Boruca y vamos a estar por allá participando con los emprendedores. Ellos van a ir, van a compartir con otros emprendedores de diferentes lugares de la región, Osa, Buenos Aires, y van a estar ahí compartiendo con ellos y a la vez ofreciendo los productos y servicios que tienen los del programa de este año. Dentro de toda la preparación está la elaboración del plan de negocios, que es fundamental dentro del proceso de financiamiento que en la mayoría de los casos se necesitan para emprender la aventura de un negocio. El proceso ha sido extenso porque principalmente se le ha dado mucho énfasis al modelo Canvas, que tiene que ver con todo lo que es la elaboración de negocios y ya están con la parte de elaboración del plan de negocios propiamente. La idea del plan de negocios es que muchas veces los proyectos llegan a una institución financiera, hablemos de un banco, una cooperativa o cualquier tipo de instituciones que manejan finanzas o préstamos, y le solicitan el plan de negocio a los emprendedores o al empresario en general, y por lo general no se tiene. Entonces con ellos el proceso ha sido completo para que puedan elaborar el plan de negocios. A lo largo de todas estas semanas también se inculca dentro de estos emprendedores aspectos que hay que hacer respetar dentro de un mundo complicado y hostil como es el de los negocios. Y algo muy importante que aprendan a respetar el salario de ellos, porque muchas veces el hecho de que ellos son todo en la empresa, no se toman en cuenta como un salario, no se fijan un salario, no se pagan un salario, sino que lo toman de las utilidades, y eso pues no es conveniente tanto por cuestiones de ahorro, administrativas y por toda la secuencia que se le debe dar a un negocio. Desde ya se piensa en el 2019, ampliar más este tipo de capacitaciones para que otros proyectos puedan comenzar a fraguarse en beneficio de las personas que lo proponen, así como la economía de la zona. Para el próximo año, el programa del próximo año, estamos trabajando con varias, principalmente municipalidades que quieren desarrollarlo en algunas localidades, y sí, este año terminamos el 16 de junio con las capacitaciones, y el 22 de junio viene la graduación que va a ser en el marco del segundo congreso de innovación de la región Brunca, y posteriormente ya la preparación para lo que es la rueda de negocios, que si Dios lo permite llevamos siete emprendimientos de los que iniciaron este año, que creo que ha sido muy exitoso porque estamos a tres sábados de finalizar, y de 18 proyectos que iniciaron, 17 están finalizando, entonces creo que ha sido un éxito total. Cada vez son más emprendedores los que se animan a cumplir los sueños de negocios.